en la colonia de Estados Unidos. Esto con el propósito de brindarle seguridad a la población. Estamos realizando a través de esta operación patrullajes, estamos realizando registro de personas, estamos revisando a todas las personas que se conducen en los autobuses amarillos y también en los ejecutivos. Estamos realizando patrullajes motorizados, patrullajes a pie. El control de esta colonia y zonas aledañas está en poder de la Policía Militar. ¿Por cuánto tiempo estos operativos? Bueno, los operativos por parte de la Policía Militar son permanentes. Sin embargo, lo que estamos haciendo y algunas oportunidades como el día de hoy es fortaleciendo en algunos sectores. La semana pasada fortalecimos un operativo en la colonia de Los Pinos. Hoy estamos acá fortaleciendo esta operación en el sector del Estados Unidos y así progresivamente vamos a ir a otras colonias. Pero les reitero, la presencia de la Policía Militar es permanente en estos sectores. Lo que estamos implementando son operaciones para ampliar la capacidad operativa en estas colonias. Bueno, muchas gracias. Él es el portavoz de la Policía Militar. Como usted puede observar en este momento la faena. En faena, la Policía Militar.